un privilegio para nosotros siempre saludarles a todos y cada uno de ustedes un gusto siempre poder llegar hasta cada uno de sus hogares y bueno raimundo iniciando esta semana con muchas lluvias y el pronóstico sigue siendo favorable porque va a seguir lloviendo se van a continuar los aguaceros aunque también va a continuar el calor porque la temperatura va a estar rondando los 35 grados y toda esta semana gracias a dios ha estado como tú dices lloviendo ya hoy miércoles llevamos un buen averaje hay una vieja costumbre hoy día de los arcángeles día de san miguel básicamente que como el más popular no hay mucha gente que celebra remuneración fecha se juega mucho gallo gente que hacen fiesta hay gente que juegan gallo se prenden muchos velones es todo una tradición y bueno hay que respetar como diría como diría mi amigo ricardito se hace una producción yo le preguntaba a alguien que cómo se juega gallo con mascarilla no no porque mira el jugar gallos la emoción está en en bociar en tu darle ánimo a tu ejemplar que tú quieres que tu gallo gane y por lo que la adrenalina cuando tu gallo y eres al otro eso es un escándalo terrible una cosa de jugar gallo con mascarilla no sé qué pasó es mira ayer tratamos el tema entonces hoy se robaron un motor ayer en la madrugada en barrio nuevo aquí en monción entonces tú me decías que un motor de eso puede valer de 80 a 100 mil pesos claro anda en ese rango ahí y hay algunos que valen más de ahí o sea porque mayormente la persona lo adquieren si se hace incurriendo en un compromiso financiamiento entonces cuando tú finanzas un motor un motor que cuesta al cast entre 80 y 100 mil fácilmente tú pagas 150 mil pesos por nosotros 140 130 entonces señores cuando usted se lo llevan así nada más que se lo robaron eso es duro y lo penoso es que nunca hemos escuchado que se hayan resuelto los casos que tenemos pendiente de robo de atraco entonces la gente empieza a preocuparse y con razón que la gente se desespera del mundo porque oye yo tengo un amigo que le ha robado dos motores imagínate entonces él no había terminado de pagar uno cuando ya les robaron el otro ya los ladrones saben que él es así si le han llevado dos no es fácil oye eso no es fácil en cercadillos se están robando vacas chivos gallos yo me pregunto cómo se llevan una vaca que nadie lo vea y que nadie sepa quién fue exactamente como lo a nuestro amigo genito genito torres a un señor ahí dejarán también le llevaron vacas y hubo una persona que tenía un padrote de chivo y también se lo llevaron también se lo robaron pero entonces arrasando que están ahí en la zona de cercadillos hay hay problemas hay problemas no 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 y preocupación ahora el mundo porque mucha gente que los ganaderos los pequeños ganaderos pequeños ganaderos lo que hacen es que incurren a veces en préstamos para adquirir hoy hay que les llevan a que les llevan una vaca de 30 o 40 mil pesos de 20 mil pesos pues ya no hay vaca menos de ahí le están dando un gol a veces tú inviertes genética porque por ejemplo para obtener un padrote de chivo por ejemplo tú puedes decir bueno voy a comprar un chivo caro para tenerlo de padrote que se lo lleven así por así hoy no hay que se lo coman en el río entonces sí o sea no saben ni siquiera lo que se están comiendo que se están comiendo pero haciendo un daño pero es un tigreaje fuerte al que hay que enfrentar en todos los terrenos no sé yo siento que no hay respuesta así contundente por parte de la policía por parte de la fiscalía si alguien ve por ahí un camión cargado de trate ese camión es el de la sólo trata de la profesora carmen del guanal que se llevaron todos sí porque ya le dijeron averiguarse si hay alguna cámara por ahí de alguien que tenga una cámara entonces usted usted ve por ahí un camión cargado de trate es el camión de la profesora carmen los trates son de ella o yo son de ella regresamos si son de ella de la profe que él y no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 880-9212 y 829-794-9230. Chelo, repostería, en Sabaneta, el mejor pan y el mejor bizcocho. Tú te ríes, galán, pero de verdad. No, lo que dice Liopo. Sí, Virgen de la Altagracia. Virgen de la Altagracia. No, si alguien tiene una cámara. No hay otra frase para decir. Hay que encomendarte a los santos. Hoy yo vi algo que me llamó mucho la atención. Y qué sé yo, uno como que se queda analizándolo. A los cementerios, por lo regular, le decimos el campo santo. Campo santo. Que es sagrado y que hay que respetar. Hay que respetar. O sea, casi nadie entra a un cementerio así que no se persigue. Claro, una reverencia, una señal de respeto a todos los cuerpos que descansan ahí. Todos tenemos familias ahí y aunque a uno no le gusta hablar de ese tema, eso es seguro que uno va para allá. No, tarde o temprano. A todos nos va a tocar. Sí, pero siempre esperamos que sea bien tarde. Claro, no. Claro. Mira, perdónenme la gente de monción con esto, porque no me van a entender. Ubícate en el busto de Francisco Bueno, en la Capotillo. En la Capotillo con próceres. De las restauraciones. Ahí donde ocurrían los accidentes. Que de hecho ya de paso ya eso ha frenado mucho. Después que se pintó. Ahí, ok. Sí. Yo sé, el guardia anda en un motor. El haitiano está en la callecita. De pega. El haitiano. Y entra para el cementerio. No, no hay para dónde va a coger. Porque ni se va a meter donde Kiko, ni nada por el estilo. Entró para el cementerio. Entonces pasa como una bala por la José Marte. Estamos hablando. Se metió para el cementerio. El guardia da la vuelta en el motor y viene también huyendo sin mirar. Y se mete por la José Marte. Ve que la puerta del cementerio está. Y se mete para el cementerio. En el motor. Imagínate. Lleva la adrenalina a su máxima presión. Sí, pero. Está en franca persecución. Pero, pero no, no. Es que ahí, ese lugar. Nunca nadie ha osado hacer eso. No. Entonces es un exceso. Es un exceso. Ese tipo de acciones. El problema es Raimundo que en materia de migración las cosas se van a complicar. Ok. Y se va a apretar la tuerca en el país. Pero, pero miren, miren. Meterse al cementerio en un motor atrás de un haitiano es un exceso. Sí, no hay, no hay otro calificativo. Para ser prudente. Para ser prudente. Entonces todo este aparataje, todo este aparataje puede traer consigo críticas innecesarias. Como por ejemplo, meterse en un motor a perseguir un haitiano por encima de todo, todas las imágenes, las cruces, los, o sea, te estoy hablando del cementerio que solo tiene una entradita. Sí. Porque el cementerio de aquí es lo que es un callejón. O sea, no hay calle, sino una entrada principal y ya, ya no hay más nada. Sí, una serie de pequeños espacios. Pero, pero para tú entrar de lado. Y ese señor entró en ese motor para allá, el señor del cementerio, el pobre, se quedó así. Ay, ¿qué va a hacer, dime? Que al final, al final se le fue el haitiano. No, no, porque es haitiano por ahí. Ay, ¿cómo le va a quedar atrás? Por ahí sale el haitiano al río. Sí, ¿cómo le va a quedar atrás? Ayahuajai. Sí, a los haitianos les gusta mucho el río Ayahuajai. Sobre todo cuando están ahí detrás de la, de la fortaleza. Bueno. Miren, señores, en materia de migración, en la República Dominicana, ayer en una reunión que se hizo en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional de la República Dominicana, se llegó a un acuerdo entre todas las autoridades, precedidas obviamente por el presidente de la República, Luis Sabinader, donde se llegó a la conclusión de que aquí hay que cumplir las leyes migratorias. Con esto le digo que todo el que esté de manera ilegal en el país tiene un plazo de tres meses para regularizar su estatus o será objeto de deportación. O sea, estamos hablando de lo que resta de año. O sea que si contamos tres meses a partir de la fecha de ayer, en enero, usted tiene hasta enero para usted regularizar. Entiéndase, todas esas personas, todos esos empleadores que tienen gente ilegal trabajando, van a tener serios problemas porque ya el plazo está establecido. Son solo tres meses para que se regularicen y de lo contrario los demás a partir de ahí serán objetos de deportación. Bueno, lo que tienen el negocio con los haitianos, tienen tres meses para terminar de hacerse rico. Los que tenían el negocio de traer las haitianas a parir aquí, también se les acabó el negocio. Tienen tres meses. Tienen tres meses. Son tres meses para que se cumpla lo que dice la ley, que siempre ha estado ahí. El problema es que no se cumple. Miren, señores, desde que el doctor Joaquín Baraguer le entregó el gobierno a Leónel Fernández en el 1996, desde ahí los dominicanos hemos visto con tristeza como los haitianos se han prácticamente apropiado de nuestro país de una manera irresponsable. Y nosotros hemos tenido esa carga. Óyeme, son 25 años, Raimundo. Casi nada. 25 años tenemos nosotros con esa carga. Y el Estado haitiano todo el tiempo haciéndose lo loco. No, haciéndose el pendejo. Óyeme, y nosotros haciéndole los partos a todas las haitianas en nuestro territorio. Nosotros atendiendo sus problemas de salud y ellos haciéndose los onzos. Ahora, después de esa reunión de ayer, se acabó el relajo. Vamos a esperar. El año que viene hablamos de eso. Gracias. 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 Gracias.